Música Que tal amigos de Tutofighting Vamos hoy con un vídeo en el que voy a enseñar como hacer un vendaje profesional para MMA Estoy aquí con un alumno, con Nico Que tiene un canal de Youtube también De esto, que juega al Fortnite y esas cosas Así que seguirle también si queréis Bueno, para hacer un buen vendaje profesional de MMA Que nos hace falta Tenemos dos rollos de vendas Bueno, son diferentes porque en la formación no tenían dos iguales Pero bueno, así me sirve también para explicar un poco los tipos Esta es la venda normal de tela Y esta es un poquito mejor porque es autoadhesiva Entonces directamente al cerrar es como que se va pegando Si podéis conseguir de estas, os la recomiendo mejor Y luego tenemos algunos rollos de esparadrapo, blanco, normal Que es lo que vamos a necesitar para ajustar y cerrar el vendaje Antes de nada, bueno, tenéis que saber también un poco Vuestro estilo de pelea que queréis conseguir con el vendaje En MMA no es lo mismo que en boxeo o en Thai Que nos conviene tener la muñeca como un bloque Y tenerlo cerrado lo más posible En MMA, en la parte de grappling a veces necesitamos los giros de la muñeca Y si el vendaje está muy apretado y me gasta energía simplemente hacer estos gestos Eso hace que se cargue el antebrazo y que me pueda restar energía dentro de los movimientos de grappling Luego también tenemos que tener en cuenta que si hago todo el vendaje de la mano también súper duro En MMA no estamos como en boxeo o en Thai que están las manos así siempre A veces necesitamos abrir, coger, muchos gestos Y si cualquier gesto de la mano, ya sea abrir la mano o ya sea cerrar el puño Nos va a gastar energía porque esté el vendaje súper grande y súper apretado No conviene, ¿vale? A veces, y eso es mi forma de verlo, es que para MMA hay que hacer un vendaje bastante más pequeño No hace falta darle 800.000 vueltas a las muñecas Ni ponernos aquí en los nudillos un bloque de vendas Tiene que ser un poquito más liviano que en boxeo o Thai Aunque también, bueno, depende del estilo que tenga cada uno Y con lo que se note cómodo cada uno, ¿vale? Pero de verdad que eso es importante Si me cansa hacer este tipo de gestos o abrir y cerrar la mano No me va a beneficiar mucho en el combate, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el vendaje Bueno, con la forma en la que estamos colocados Hemos puesto una silla en el medio, ¿vale? Esto es bastante típico para que pueda descansar su brazo Y que no esté su brazo aquí en el aire Y que pueda trabajar también como Vamos a empezar con la venda autoadhesiva Y vamos a empezar dando algunas vueltas a la muñeca Siempre podéis hablar con la persona que está haciendo el vendaje Para que él os cuente sus sensaciones Si yo estoy apretando demasiado y él se empieza a notar Oye, esto está pasando Pues vuelvo unas cuantas vueltas Y lo hago un poquito más ligero, ¿vale? O al revés Si se nota que está demasiado suelto Pues tú puedes decir, aprieta un poco más Sobre todo, depende mucho de eso, ¿vale? Las sensaciones que tenga el peleador Así que el peleador puede hablar Y puede decir, oye, esto más apretado Cortame esto, quítame ya, pongo aquí, etc Bueno, después de darme algunas vueltas en la muñeca Vamos a pasar a la mano Vamos a vendar la mano Y volveríamos a la muñeca En estas fases Está bien que el peleador tenga la mano completamente abierta Estirada, ¿vale? Si yo le aprieto cuando tiene la mano así Cuando tiene la mano cerrada Cuando luego quiera abrir no va a poder Entonces es mejor hacer el vendaje con su mano bien abierta Para que luego esté más cómodo El dedo pulgar Bueno, hay gente que le gusta vendarlo Y hay gente que no, ¿vale? Dependería un poquito de la elección del peleador No tengo un, no sé, algo fijo respecto a ello, ¿vale? A mí no me gusta tenerlo vendado Prefiero tenerlo libre Pero quizá porque me gusta más el grappling Y prefiero tener las manos un poco más libres A lo mejor alguien que golpee más Prefiero tener el pulgar vendado también Bueno, como veis hemos vuelto a la muñeca Y ahora vamos a pasar otra vez a los nudillos Los nudillos los vamos a reforzar un poquito más Dando aquí como algunas vueltas ¿Vale? A la renda Como veis la he doblado Ahora aquí la vuelvo a doblar Para que tenga un poquito más de refuerzo En esa parte de la mano Lo que os decía antes Dependiendo de cuál sea vuestro estilo Y con lo que esté cómodo O sea, hay gente que le gusta ponerse un mazacote Ahí en los nudillos A mí no me gusta mucho Pero cada uno dependerá de su estilo Bueno, se nos ha acabado ya este rollo de vendas Voy a seguir con la otra La verdad es que este tipo de venda autoagresivo Esto es más cómodo ¿Vale? Que esta Que las de tela normales Que hay que estar Bueno, cerrando un poquito más Y es más cómodo Como veis se ha quedado esto Interceptando fijo Se pega solo Y va bastante bien Vamos a seguir con esta de tela Ya hemos reforzado bastante el nudillo Sin que sea algo exagerado Pero sí que vaya ahí Algo un poquito duro Volvemos otra vez A la muñeca Bueno He cometido unas rojas Y me he cogido unas tijeras ¿Vale? Voy a cortar esto ¿Vale? Porque el vendaje Hasta aquí ya es suficiente ¿Vale? He usado este segundo rollo Para acabar un poco esto Reforzar un poquito más la muñeca Y ya está Voy a coger unas tijeras Para cortar Bueno Pues ya hemos cortado aquí Con esto Bueno, veo un vendaje Bastante suficiente La mano ha quedado fija Tiene el refuerzo En los nudillos Vamos a pasar ahora A cerrar bien Con los esparagas Y lo primero Vamos a cerrar bien ¿Vale? Donde habíamos acabado el vendaje Vamos a dar de vuelta Para que ya no se hiciera el vendaje Si nos tiene que decir Que necesita más apretado O menos Pues eso es en el que Nos va a ir bien Bien Vamos a dar también Unas vueltas La muñeca Para fijar bien Con el vendaje Sin que sea algo exagerado ¿Vale? Tampoco me juntáis Las doscientas mil vueltas Y que queda una muñeca Súper grande Algo equilibrado Que quede fijo Pero que haya cierta La movilidad también Está apoderido Este ¿No? Bueno Vamos a continuar A poner el esparadrapo Por la mano Bien La palma de la mano No conviene Poner esparadrapo ¿Vale? Porque ahora vamos a hacer Bueno Ahora veis Como lo vamos a terminar Vamos a cerrar esto Un poquito más Lo vamos a coger Y vamos a pasarlo Por entre los dedos Entonces el esparadrapo Vale solo en la parte de arriba ¿Vale? De la mano Dejando aquí un hueco En los rodillos También vamos a cerrar Esta última Esta parte Que queda aquí El vendaje La distancia Hasta donde llegar También depende un poco ¿Vale? Del gusto Del peleador Hay gente que lo prefiere Más cortito O un poquito más largo ¿Vale? Depende Y depende de Bueno Lo que queráis La movilidad de muñeca Que queráis tener Etc ¿Vale? Bueno Esta distancia quizás Es bastante larga ¿Vale? Como lo he hecho yo ahora ¿Qué más? Podemos pasar también Vamos a pasar Algunas tiras de esparadrapo Las vamos a poner En los laterales ¿Vale? Para proteger Los giros laterales De la muñeca Vamos a poner ahí Entonces Entonces en el lateral lateral De la mano También vamos a poner Para proteger Este tipo de gestos Este tipo de giros Muy bien Más o menos Ya tenemos Bueno Tenemos el esparadrapo Toda esta parte Ya lo tenemos bastante fijo Vamos a dar la vuelta a la mano Y vamos a Bueno Pues hacer lo típico Que es Liberar la palma Si tenéis unas tijeras También podéis Para los peladores Que os gusta tener la palma Más libre Podéis cortar Estas zonas ¿Vale? Como he dicho El pulgar es voluntario Y esto aparte Lo podéis cortar Un poquito más Vamos a liberar Un poco la palma De la mano Y vamos a hacer Como Como si cerráramos Este vendaje Como si se quedara Así como una cuerda ¿Vale? Es una Como si se quedara Una cuerda aquí en medio Que es luego Lo que vas a A cerrar con el pulmo ¿Vale? Cerramos Aquí bien Y entonces Lo que vamos a hacer ahora Vamos a pasar Algunas líneas De esparadrapo Desde aquí Entre los dedos Hasta El dorso de la mano Entonces Bueno Cortamos Esparadrapo Unas tiras así Un poco largas Pelador Abre la mano Completamente Pegamos Aquí el esparadrapo Dejando un cachito Que va a ir Que se va a meter Por debajo Y va a cerrar Ahí bien Esa parte Que ahora Es como una cuerda Ahí Como si el puño Cerra aquí una cuerda Vamos a tirar bien de aquí En la parte En la que pasa por los dedos Pues cerramos Incluso Incluso que torcemos Un poquito El esparadrapo Para que Le pase entre los dedos Sin pegarle Ahora el pleador Da la vuelta La mano Cierra el puño Cierra el puño bien Y ahora Tiramos Tiramos bien de ahí Y pegamos El esparadrapo Hasta el final ¿Vale? Ahí Esto hace que los nudillos Se le ajuste bien todo También Bueno Depende Si este vendaje Nos ha quedado muy largo Se podría meter aquí Otro doblez más ¿Vale? Podríamos cerrar aquí El esparadrapo Cuando hagamos este gesto Y entonces quedaría pegado Así doblado Como no nos ha quedado Muy hacia abajo Nos ha quedado bien así Lo vamos a dejar Tal y como está ¿Vale? Corto otra tira El esparadrapo Vuelvo a coger esta cuerda El pleador abre la mano Cierra aquí bien Por debajo Cuando en la zona Donde pasen los dedos Cierro ahí Como lo retuerzo ¿Vale? Para que no se le peguen A los dedos Vuelta la mano Cierra el puño Ajustamos Y pegamos Bueno Estas últimas pegadas Se pueden hacer también cruzadas ¿Vale? O esta primera Pues he cruzado este lado Y la otra he cruzado Se me han puesto paladeros Que hay un modo bastante bien Vamos con el último Vamos con el último A la otra mano Cierro Muy bien Muy bien Y ahora Volvemos a reforzar un poquito Con unas tiras Esparadrapo Podemos reforzar A través de la mano También para que Esos últimos Las pegadas Desparadrapo Que hemos hecho Que queden bien fijas Bueno Y ahí lo tenemos Si falta alguna zona más O el peleador nos dice No todo aquí es todo flojo Podéis ponerla Que la tira más por encima Alguna más Por el otro lado ¿Vale? Pero según lo tenemos ahora Pues ha quedado un vendaje Bastante correcto La palma libre Esto aquí bien cerrado Los nudillos fuertes Y la muñeca bien sujeta Bueno Si el peleador Prefiere Pues como digo Va por gusto Si prefiere más Tener el nudillo más abultado Tener menos paradrapo todavía Y la muñeca más libre Pues también puede ser Pero bueno Como veis esto Me ha quedado Que va Nico A romper lo que se abra Muchas gracias por verlo No olvidéis suscribiros al canal Y visitarle a Nico también Y nos vemos en el siguiente video